Cuando cae, lo que cae es como el hombre, y lo que queda es como la mujer. Exactamente, porque la mujer dura más que el hombre. Exactamente, porque cuando a veces nosotros morimos, fallecemos, nos van a dar el entierro y la mujer sigue viviendo. Por eso le llamo el árbol de fertilidad.